Vaya polla Vaya polla Vaya polla Vaya polla Vaya polla Es la pantalla panorámica Ah no, si no es el móvil Que raro, raro Si no salta el móvil para nada A grabar a este No es el móvil El móvil ya está muy bajo Le dice que la parte de abajo No está viendo El móvil Es el, ese es el móvil Jala, ese es fácil Esta es la mía presupuestiva Otro, otro 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 Un pecho por ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estás bien. ¡Dos! ¡Dos! ¡No! ¡Por fin de verlo! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Zapota! Zapota! Después ya le pone... ¡Oh! Que es parte que viene, ¿eh? No lo ven que... Me he visto la gente y no lo ven Te lo hagas andando Mi me ha pasado y me ha ido la vida Este año no han tirado para mí. 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 Este año no han tirado para mí.